El Teatro Notariado 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 Creo que siempre apuestan a los musicales Sí, es verdad Nos encanta Yo comencé con los musicales O sea, mis comienzos como productora Fueron allá por el año 2000 ¿Por qué era bailarina? Claro Al ser alumno también te vinieron las ganas Claro, me vinieron las ganas Entonces ellos me invitaron Rafael Pense y Nacho Me invitaron a ver si quería hacer las producciones De sus obras de teatro Y yo dije Pero mira que yo no entiendo nada de esto Bueno, pero ya vas a aprender Y bueno Y ahí empecé tímidamente Y hablaba con gente conocida Y le decía Bueno, ¿cómo me podés apoyar en esta producción De esta comedia para niños? Y bueno, y las empresas me decían Te doy juguitos Te doy alfajores Y yo preparaba bolsitas Feliz de la vida Y le daba a cada niño que venía Un alfajor Un juguito Unos caramelos Pero después me di cuenta Que con alfajores Juguitos y caramelos No podía pagar una producción Obviamente Entonces bueno Ahí empecé Y ya empecé a pedir Empecé a decir Bueno, está A cambio yo te doy Un espacio en el programa Te doy Sí, hacer jugar Tus dos perfiles La empresaria Exacto El de empresaria Y el de productora teatral Y bueno Y ahí fue creciendo Y una de mis grandes producciones Grandes Fue La jaula de las locas En el 2004 En la alianza cultural Uruguay-Estados Unidos Y de ahí Se sucedieron Otras comedias musicales Por eso es un género Que a mí me encanta Es más Si voy a Broadway Tres, cuatro comedias musicales Veo seguro Sí, sí Ávida espectadora de Sí, me encantan Es un género La jaula de las locas Que volvió hace relativamente poco Podemos decir Con el nacho La jaula de las locas Volvió en el 2014 Diez años después Hicimos nuevamente La jaula de las locas También con Con el protagónico De Nacho Cardoso También la vieron Creo que en el notariado Un teatro mucho más chico Que el galpón Que la vieron 25 mil personas El violinista Bueno, en la jaula Creo que la vieron 13 mil, 14 mil personas O sea Hay público para musicales Totalmente O sea que el musical Es muy costoso Es muy costoso Eso es lo que Hay tantas obras Que me encantaría Que estuvieran Pero claro Y si bien hoy por hoy Hay mucha gente ávida De subirse a un escenario Y de hacer comedia musical No hay gente Que haga muchas comedias musicales Justamente por eso Totalmente Por la cantidad de gente Que necesita Por los costos de producción Como empresaria Y como también gestora cultural ¿Qué pensás por ejemplo De este fenómeno De Muscari Que trae Bollywood Que es una obra Primero que nada La borra Como que casi O sea es una patada Prefiero no hablar No Porque me parece Que es una falta de respeto El que está arriba del escenario Ah no sabía Nunca te había escuchado Decir esto No me gusta Para mí el trabajo Del que se forma Del actor Tiene que ser remunerado Es un trabajo Entonces esto ¿Te parece poco Con esto competir con? Son espectáculos diferentes Y yo creo que está Que bueno Que el Uruguay Hoy por hoy Está ávido De espectáculos Pero me parece Que el trabajo Del actor Del bailarino Del cantante Me parece Que tiene que ser Dignificado Y el hecho De que vengan Y que no te paguen Me parece Que lo estás denigrando Bueno pero no es que No le pagan A los actores No es que no le pagan No es que no le paguen A los actores Pero me parece Que el trabajo Del actor Tiene Digo a vos Por tu trabajo Te pagan A todos nos pagan Por trabajar Digo poco Mucho Malo Bien No importa Pero te pagan Y creo que el actor Tiene que dignificar Ahora ¿A la borra Es la entrada O a la borra Es el salario? Es la entrada Ah A la entrada La entrada Pero bueno Te pueden dejar nada 15 pesos No pero ya hay experiencias De que no De que Yo no estoy muy informada No está bien No te preguntaba Porque a ver Como empresaria A ver Ha pasado en verano Por ejemplo En Argentina Este nada Que otras obras Que estén en cartel Digan bueno Esto es a la gorra La gente va mucho más Y después La verdad que se dieron cuenta Que no perdían espectadores Por tener un espectáculo Que compitiera a la gorra Yo lo que veo De esto en particular Es que nada Le dio un lugar A subir al escenario Gente que capaz No se le hubiera dado ¿Entendés? A gente que estaba en el under A gente que no tenía lugares Convencionales Y me parece que No pueden cobrar una entrada Me parece que Si te ganaste el derecho A estar arriba de un escenario Y mal o bien Bueno o malo Te formaste Me parece que por lo menos Aunque sea poco No pero yo creo que le pagan Después bueno Vamos a averiguar No no que le paguen Está bárbaro Este yo creo que sí Que le van a pagar De eso que De eso que ganan A la gorra Le van a pagar No sé si ganan A eso Ese es el tema No sé si ganan 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 Pero bueno Pero después No estoy formada Pero quería tu visión Como empresaria en realidad Porque es una modalidad Que por lo menos acá Claro En un espectáculo grande No se ha hecho No lo estoy hablando Desde el lugar de empresaria Lo estoy hablando Desde el lugar Del artista Que me parece que El actor, cantante, bailanín Tiene que dignificar su trabajo Te hago una pregunta Como empresaria Porque una de las cosas Más difíciles Acá que somos tan poquitos Es llevar gente al teatro Vos lo conseguiste O sea Que fue lo que cambiaste ¿Cuál fue tu estrategia? Yo creo que Después de muchos años De estar haciendo producciones Y grandes producciones Este Creo que Que la gente Le tomó de vuelta El gusto al teatro Hubo un momento En el Uruguay Donde el teatro Era para unos pocos Donde se hacía Un teatro Complicado Rebuscado Que solo lo entendían Unos pocos Así intelectual Claro Y al abrir Las puertas Al teatro comercial De alguna manera Muy criticado También por cierto Bueno Siempre hay detractores Claro Y al rubro Comedia O comedia musical En sí Creo que se amplió También El mercado O sea Uno tiene que tratar De ampliar Los mercados Y bueno Buscamos un nicho Donde no se trabajaba Y bueno Y fue ahí Donde apuntamos Que la comedia Más allá Más allá De la diversidad Obviamente De los temas Que trata El teatro comercial Actualmente ¿Cuáles crees vos Que son los temas De hoy en día Que no faltan En la agenda teatral? Y bueno En la agenda teatral La comedia no falta Los dramas no faltan Las familias Funcionales no faltan O sea En varias formas Porque puede haber Un drama Tratando un tema De familia Difuncional Así como puede haber Una comedia Muy divertida Y los dos Abordan el mismo tema Desde lugares diferentes ¿Vos pensá Cuando se escribió La faula de las locas Y qué actual que es? Es muy claro Creo que es más actual Ahora Que cuando se escribió Que fue por allá Por el año 1980 y pico Es que yo creo Que el éxito también Muchas veces hablamos De por qué un éxito Este También Tiene Su 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 justificación En que el tema Sea Que la gente Se siente identificada Hoy hablás De bajo terapia Sí Pero por ejemplo El guionista en el tejado Que fue lo mejor Que yo he visto En los últimos años En cuanto a comedia Impactante Impactante Con un Humberto Vargas Ya se lo dije A él Monstruoso Pero todo Con todo Un nivel Una cosa que Yo me quedé maravillado Este Que Eso Digo Eso porque también Es actual Es una historia Vieja Pero que realmente Todo el mundo conoce Sabe de qué estamos hablando Yo creo que la identificación En el escenario Con algo que puede pasar Eso pasa mucho en la comedia Pasa mucho Sobre todo en la comedia Y la magia Es que vos te lo creas Que eso que estás viendo Es lo que te puede pasar a vos En el mundo Y que la gente Saiga comentando Pero no te diste cuenta vos Las figuras de la televisión ¿Ayudan a vender entradas? Indefectiblemente sí Claro que sí Ayudan Ayudan Digo El estar en la tele Siempre Y poder promocionar Todos los días Y machacar Lo que estás haciendo En teatro Claro que te ayuda Sí Por supuesto Ayuda Ayuda Pero igual Lo que me encanta Es que Digo a ver Viste que Cada teatro Tiene como su estilo Y el notariado Siempre ha combinado Los elencos De hecho Mirala Ahora que vamos a empezar A hablar de tres Y sería bueno Empezar a hablar ahora Si también le podemos Hacer hincapié Una obra que es exquisita Con tres actrices maravillosas Maravillosas Estamos hablando De tres actrices Y un actor Ah perdón Perdóname ese bombón Cristiana Macoria Divino Cristiana Que es divino Lo que pasa Que bueno Estoy haciendo foco En las tres mujeres Porque el personaje Aparte Son grosas Son claro Son relativamente generacionales Relativamente generacionales Pero son tres mujeres De esas que da gusto Ir a ver Porque son clases de teatro Exacto Graciela Rodríguez Silvia Novarese Virginia Méndez Y Cristiana Mirá lo que son Esos abdominales Porque necesitamos Justo el personaje Claro Es perfecto Para que Cristiana Macoria Y él tiene un encanto especial También La foto es increíble Si Esta promoción La publicidad De tres Se mantiene En todos los países En donde se ha dado Esta obra Va a tener detractores Como algunos Que les va a encantar La obra es genial Dudaría mucho Que tuviera detractores Esta obra No, no por la obra También es actualidad ¿Por la foto? Si, por la foto Yo si puedo Ya le he sentido Comentarios Ay, ¿y eso? Ay, por Dios Ya he sentido algún comentario No, me parece obsoleto Un comentario negativo De esta foto Que está genial Estamos hablando De tres mujeres Que se juntan No, o sea Es como que estoy adelantando Hablalo tú también Bueno, como quieras Vos conocés la obra Al dedillo Así que podés hablarlo también Decirlo tú ¿Van a venir las actrices De ahí toda la semana que viene? Me encanta Van a venir las actrices Pero igual me gustaría Que dijeras un poco libre Te cuento un poquito Ya después lo van a hablar Un poco más Desde su lugar Este es una obra Que es básica Donde tres amigas Que hacen un montón de años No se ven Se encuentran Se generan ese encuentro Y bueno Y entre la charla Ven que llegaron En este caso A los 50 años Y ninguna fue mamá Entonces ahí ya Surge el tema De por qué no Ser madres Y que sea el mismo padre Entonces además de amigas Ellos serían como hermanos Y bueno Y ahí surge el tema De la familia Tener un papá presente O no Entonces el tema De familia disfuncional Que hoy hablábamos Y bueno Es descabellado Pero tiene muchos ribetes Que se dan en la vida real Que se dan Y a parte Muchas madres Han sido madres Rondando los 40 largos Sí, sin lugar a dudas O sea Me parece una obra Muy actual Donde aparte Es muy divertida Y también da para pensar Mucho Mucho para pensar Y los personajes De las tres Son totalmente diferentes Y opuestos Y bueno Eso es lo que genera también La riqueza Y la riqueza del texto No sé cómo vamos a hacer Para hablar ese día Si vienen las tres juntas No sé No tenemos que nosotros Les hagamos a ellas Que presenten tres Sin lugar a dudas ¿No? Monumentos a las actrices Porque son divinas Cualquiera de las tres Y además lo que está bueno Que fue lo mismo Que pasó con el elenco De nuestras mujeres Con César, Franklin y Diego Que generaron una química Más allá de que se conocen Hace un montón de años Obvio Que generaron una amistad Y en este caso también O sea No son solamente amigas En la obra Sino que son amigas En la vida real Y eso genera una química Especial 100% 100% Así que bueno Hablaremos de tres La semana que viene De cara a su estreno Un beso grande Isaac Ale Muchísimas gracias Gracias por contribuir A nuestra cultura Y por abrir las puertas De tu teatro Siempre que Que también para cosas De beneficencia Eso también lo quiero decir Porque de verdad Que Ale son de esas Que nunca te deja pata Y levantás el tubo Y ella dice Por supuesto que voy a estar Así que muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes Por recibirme Con este aplauso Despedimos a Ale Mi clon Queda la última pausa De acá te quiero ver Así que no te muevas de ahí